que se muera de aquí, de tu celo, los que no ganan, los que verán este amor es la gloria del cielo, no nos lo rompe nadie al altar, que es así que se muera de aquí, de tu amor y de tu amor, que es mi amor, que es mi amor este amor tan sincero y bonito, no nos lo rompe nadie al altar, que es así grita fuerte, lo mucho que me amas, que es el que eres mi vida grita fuerte, lo mucho que me amas, que es el que eres mi vida que es el que eres mi vida, que el amor es la gloria del cielo, no nos lo rompe nadie al altar, que es el que eres mi vida grita fuerte, lo mucho que me amas, que es el que eres mi vida grita fuerte, lo mucho que me amas, que es el que eres mi vida Y para ti, y para ti, y para ti, y para ti, y para ti. Y para ti, y para ti. Y para ti, y para ti.